Las conclusiones de la conferencia de IETE inauguraron hace un año un nuevo tiempo. Han abierto las puertas a un nuevo escenario y han servido para que el último conflicto de Europa se haya situado en la agenda internacional. En el balance de este año nos gustaría destacar dos puntos principales. Por un lado, la decisión histórica de ETA de poner fin a su actividad armada, condición indispensable para poner en marcha un diálogo sobre las consecuencias del conflicto con los gobiernos español y francés. Por otro lado, nos gustaría destacar la actitud del Ejecutivo de Madrid de paralizar, boicotear e intentar sabotear la situación propiciada por la conferencia de IETE. La actitud del Estado español ha hecho que no se hayan cumplido todos los objetivos marcados en materias como la pacificación, normalización, reconciliación social y reconocimiento a todas las víctimas. Tampoco en materia de diálogo político ha habido pasos adelante. Euskal Herria Bildu entiende que es necesario afrontar las conclusiones y las recomendaciones que se fijaron hace un año. La invitación a ETA y los gobiernos español y francés a dialogar sobre las consecuencias del conflicto, a que se den pasos hacia el reconocimiento de las víctimas y del dolor causado, y a que los partidos vascos inicien un diálogo sobre las cuestiones políticas, para afianzar un escenario de soluciones en nuestro país. El diálogo y el acuerdo son las bases de esa declaración. Diálogo que se tiene que activar y llevar a buen puerto en dos ámbitos. El diálogo resolutivo sobre las consecuencias del conflicto entre ETA y los gobiernos español y francés. Y el diálogo entre todos los agentes políticos en torno a las razones del conflicto, esto es, sobre el derecho de Euskal Herria como nación a decidir su futuro. Entendemos en consecuencia que tanto el gobierno español como el francés deben dejar de lado su actual actitud para abordar un diálogo sobre las consecuencias del conflicto. Son innumerables los ejemplos que a nivel internacional avalan, el de Colombia es el último, la solución dialogada como un método para superar definitivamente el conflicto. Consideramos asimismo como tarea prioritaria para los agentes políticos, sindicales y sociales de este país el desarrollo del diálogo encaminado al logro de un acuerdo democrático basado en el reconocimiento de Euskal Herria y de su derecho de autodeterminación que sea refrendado por la ciudadanía vasca. En este sentido, hacemos una llamada a todos los agentes políticos, sindicales, sociales y a todas las culturas de este país a implicarse en el diálogo. El acuerdo democrático es la vía válida para la solución, tal y como estamos observando a día de hoy a través del proceso impulsado en Escocia. Para finalizar, la inmensa mayoría de este pueblo quiere, exige y reclama la paz y la normalización política y para conseguir este objetivo es imprescindible el diálogo. Solo desde el diálogo incluyente y sin exclusiones, sin ganadores ni perdedores se podrá llegar a una verdadera solución y Ayete es una herramienta para la solución.